Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, la lechera estaba ordeñando sus vacas y mientras lo hacía tenía grandes ilusiones. Estaba pensando que con esa leche que echó en un cántaro y rápidamente puso sobre su cabeza una especie de trapo para amortiguar un poco el peso del cántaro, se puso el cántaro en su cabeza y se fue al mercado para vender la leche. Y mientras hacía todo este proceso, estaba pensando qué haría, cuántas ilusiones tenía y qué iba a hacer con el dinero que le dieran por aquella leche. Pero claro, en ese trozo de camino que le separaba de ese lugar, de ese mercado donde iba a vender la leche, el suelo estaba un poco húmedo, había llovido y aunque ella tenía una gran experiencia en eso de llevar objetos, sea un cántaro u otras cosas, como hacían antes las mujeres antiguamente, yo eso lo recuerdo cuando era niño, aunque tenía mucha experiencia, resbaló, el cántaro se cayó y la leche se desparramó por el suelo. Cuando la vio se sobrecogió, la respiración casi se le paró, se puso muy triste y pensó que allí había acabado todo. Bueno, pues, el otro día, concretamente el día 24 de febrero, sábado, en el periódico El País, de aquí de España, un periódico de tirada nacional, había un artículo que me llamó poderosamente la atención. El artículo que tengo aquí en la mano se titula El imperio del placer y el autor es un escritor que se llama Jordi Soler, es un autor mexicano que está afincado en Barcelona. Yo no lo conozco, he ojeado, simplemente he ojeado en internet y he visto que tiene una serie de libros publicados, no los he leído, solamente me baso en este artículo para decir lo que voy a decir. El artículo hace aquí al principio un síntesis y dice Pasaremos a la historia como los últimos insensatos que pusieron límites al placer, ya que la humanidad ha comenzado a emanciparse de Darwin y de la madre naturaleza para sumergirse en una nueva era, el transhumanismo. Bueno, voy a leer el artículo, no todo, pero sí una serie de párrafos y voy a hacer una serie de comentarios. El artículo empieza diciendo Supongamos que aterrizamos en un planeta cuyos habitantes viven en una perpetua felicidad, donde el olor, el sufrimiento y la ansiedad están desterrados y sólo existe el placer, pero no un placer idiota o improductivo. Los habitantes de este planeta hipotético piensan con una afilada lucidez, se relacionan inmejorablemente con su núcleo familiar y su entorno social y cada acto que ejecutan, por modesto que sea, está lleno de sentido y significado. ¿Sugeriríamos la introducción del dolor, de la ansiedad, del sufrimiento, para endurecer la fibra moral y atemperar el espíritu? Sigue en un segundo párrafo. Esta pregunta sale de la órbita del transhumanismo, un movimiento cultural de aires filosóficos que plantea con fundamentos nada despreciables que de manera casi inadvertida nos estamos adentrando ya en la era post-darwinista. La evolución de nuestra especie comienza a dejar de lado a la madre naturaleza, que es lenta y arbitraria y ya cabalga a lomos de la ingeniería genética, la farmacología, la estimulación intracraneana y la nanotecnología molecular. Una batería de técnicas que en un futuro no muy lejano va a incrementar nuestras capacidades físicas, intelectuales y psicológicas y a erradicar buena parte de las limitaciones que hoy nos impone el darwinismo. La evolución natural de nuestra especie que hemos venido arrastrando a lo largo de nuestra historia. En el próximo siglo nuestra especie va a dar un espectacular salto evolutivo. La intervención tecnológica del cuerpo, subrayo esto, la intervención tecnológica del cuerpo es ya una realidad que estudian los transhumanistas como el filósofo británico David Peirce y Nick Brostrom. Este programa que dirige, como digo, David Peirce y Brostrom, el imperativo hedonista, que se llama el imperativo hedonista, estudia este transhumanismo. Bien, paso a algunos párrafos y voy más adelante. Este cambio de piel y este traje que virlumbra a Jangel hace veintitantos años se parece mucho a la criatura post-darwinista y transhumana en la que van a convertirse nuestros descendientes. Para esta era nuestra sin dioses que está presidida por los titanes en la que se diluyen las formas políticas y las históricas, el transhumanismo propone el imperio del placer. Un día tendremos pensamientos como puestas de sol, escribe Peirce en su inquietante ensayo y luego nos cuenta que además de tener pensamientos magníficos, gracias a la intervención tecnológica del cuerpo, nuestros descendientes vivirán en un mundo sin dolor donde el bienestar extremo será el estado natural de las personas, un radical bienestar alejado de la estupefacción que producen las drogas contemporáneas, pues irá ligado a un pensamiento extremadamente lúcido. Además, el dolor va a erradicarse del planeta, igual que la mayoría de las enfermedades, asegura Peirce. Basta con observar el entorno, la preocupación desmedida por la salud, el culto al físico, el narcisismo que mueve a nuestros contemporáneos, nos hace ver que el imperativo hedonista de Peirce ya está aquí. El mundo sin dolor es técnicamente factible, pero se enfrenta, dicen los transhumanistas, a nuestro concepto arcaico de la salud mental en el que la tristeza, la ansiedad, el desasosiego nos equilibran, nos endurecen, ponen a tono nuestra estructura emocional. Para entrar cabalmente en el postdarwinismo, tendríamos que erradicar nuestras oscuras emociones primitivas y la estructura mental de cazadores y recolectores que nos define. Estamos ya en una era transicional, justamente en el momento en que empieza a desplegarse la decodificación y la reescritura del genoma humano, la arquitectura genética, la alquimia de los neurotransmisores. El futuro sin dolor que anuncia Peirce será el de nuestros descendientes y nosotros somos ya el final de una era. Vivimos todavía acosados por la culpabilidad, por el miedo religioso que nos produce el placer ilimitado y el rechazo irracional a una especie que no cuente con el contrapeso del dolor. Probablemente pasaremos a la historia como los últimos insesatos que pusieron límites al placer. La gesta del transhumanismo parece, como digo, ciencia ficción y tiene una cantidad de previsibles efectos secundarios que sería pertinente explorar. El placer sin el contrapeso del dolor sigue siendo placer. ¿En dónde queda el derecho a la tristeza? No puede perderse de vista que un mundo habitado por gente herméticamente satisfecha, por más afinado que tenga el pensamiento no tendría motivos para defenderse de los abusos de las élites políticas y económicas. Tampoco puede soslayarse que para el transhumanismo funcione la evolución postdarwinista. Tendría que ser escrupulosamente democrática, accesible para todos y cada uno de los habitantes del planeta. Por lo pronto, los detractores de David Speer exhiben una larga batería de impedimentos morales, físicos, económicos para descalificar el transhumanismo. Ya les tocará a los nietos de nuestros bisnietos comprobar qué tanto había de realidad en el imperativo heronista. Quizá nosotros seamos ya los últimos ejemplares de esta especie anticuada, melancólica e enfermiza de su tristeza de Darwin y de la madre naturaleza. Bueno, este es el artículo. No lo he leído totalmente entero, pero sí he leído lo más importante. El artículo se titula El imperio del placer. Y como he dicho, está escrito por este señor escritor, Jordi Soler, de origen mexicano afincado en Barcelona. A ver, miren ustedes, cuando yo leí este artículo, la verdad es que me produjo una gran inquietud. Porque aunque el autor plantea una serie de interrogantes con respecto a esto del imperio del placer, sí me pareció que él andaba, en el fondo y en la forma, bastante de acuerdo con estos planteamientos de estos señores de la Universidad de Oxford que tienen este programa, digamos, de la vida, digamos, en un futuro próximo. La humanidad en un futuro próximo. Y el nombre con el que, digamos, resumen todo esto es el transhumanismo. Ahora bien, ¿por qué produjo en mí inquietud este artículo? Tuve a leerlo una gran inquietud porque está dentro de una línea de pensamiento de modelos que se van imponiendo cada vez más y que son predominantes en nuestro mundo. Son modelos que yo llamaría fisicalistas que realmente no dejan lugar para lo que yo llamaría el sujeto en su historia y en su comportamiento como sujeto y en su pensamiento y en todo lo que indica la palabra sujeto y la subjetividad. Este, digamos, planteamiento fisicalista que cada vez observo más en todas partes, ahora les pondré algún ejemplo, en todas partes, digamos que intenta que todo aquello a lo que se le puede dar un valor sea realmente cuantificable, medible y expresado en una fórmula matemática. Por ejemplo, esto lo observo en cosas muy cotidianas. Yo les pongo siempre ejemplos de la medicina. Mire, el otro día tuve que ir a un especialista, concretamente a un urológo. Este señor, yo le dije, bueno, me ocurre esto, esto y esto, y él no me escuchó en absoluto. Me dice, bueno, esto hay que hacer una flujometría. Una flujometría es que tú orinas en un váter que está conectado a un, digamos, a un aparato y este aparato mide, pues, el flujo de la orina, el volumen, la velocidad, etcétera, etcétera, para ver si está más dentro de la normalidad o dentro de la normalidad. Pero cuando yo le estaba hablando, antes de decirme, cuando era empezado, le dije, mire, yo puedo explicarle perfectamente lo que me pasa con todo tipo de detalle, digo, porque lo tengo muy claro y lo he observado muchas veces. No me dejó prácticamente decirle, se lo dije a pesar de que él no quería escucharlo. Pero él no quiso escuchar. Él me dijo, no, no, la flujometría, la flujometría, la flujometría. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque él no confía en nada de lo que yo le he dicho. Eso era subjetivo. Eso no tenía valor ninguno. Lo que tenía valor era un aparato que va a medir el flujo ordinario en un momento determinado, en un momento determinado de cuando yo me haga esta prueba, aún no me la he hecho, y que eso es en lo que se va a basar totalmente para determinar si tal o cual. Pero no quiere escuchar mi relato. Mi relato iría más allá de eso. Mi relato podría ir, yo podría decirle, ¿cuáles, desde un conocimiento psicológico, cuáles pueden ser las causas de esto? No solamente es que mi vejiga urinaria esté tal o cual, mejor o peor, sino él podría escuchar la historia de un síntoma. Y la historia de un síntoma es mi historia, es la historia de mi vida. Por tanto, este es un ejemplo de lo que les he dicho. Le pondré otro ejemplo, que ya se lo puse en otro vídeo. Yo voy a un oculista, tengo un problema en la vista, bueno, ya cuando uno tiene edad va teniendo que, como se suele decir, que ponerse parches y va teniendo, recurre más veces a los médicos. Es normal que el cuerpo se deteriore. El cuerpo, el alma no tiene por qué deteriorarse, yo diría que puede ir mucho mejor, pero el cuerpo sí. Bueno, pues, este oculista, en la clínica donde llevo, trabaja en tres oculistas. Ahora han puesto otras especialidades. Bueno, últimamente, es una clínica muy grande, y yo he ido ya muchas veces, y por tanto he visitado muchos departamentos de esta clínica donde me hacen una serie de pruebas. La cantidad de máquinas que tienen en esa clínica, yo creo que no hay menos de 100 máquinas. Se lo puedo asegurar, porque es muy grande. Y en cada habitación donde entra, hay dos o tres máquinas. Bien, yo he querido, he querido, ahora tengo una, antes tenía un señor oculista, ahora me han asignado a una oculista, a una señora, que me dijeron que se ocupa de la afección que yo tengo, ella en concreto sea especialidad en eso. Bueno, ya se lo había dicho al doctor anterior, y a esta señora, a esta doctora, el primer día le dije, digo, no quería escuchar nada, no, 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 ellas son pruebas, pruebas, pruebas objetivas, lo que dije en la máquina, a ver qué dice en la máquina, pero lo único que yo le dije, sin ella querer escucharlo tampoco, era que los síntomas que yo tengo en mi vista, han tenido un origen, han tenido una evolución, son psicosomáticos. No son solo somáticos, porque no lo son, en este caso no lo son, así hay, así de enfermedades, enfermedades que sí, que ha llegado un momento en que lo físico se ha deteriorado, porque ha habido, porque ha habido un conflicto enorme entre lo físico y lo psíquico, y ese conflicto puede crear, puede crear un problema, por ejemplo, por ejemplo, solamente voy a decir una poquita, por ejemplo, en relación a la vista, puede haber un conflicto, una ambivalencia, el ver, el abrirse uno al mundo externo con la vista, sobre todo, puede tener montones de conflictos, si ese conflicto es muy continuo y muy persistente, en los años puede haber un problema físico en la vista, ¿por qué? Porque eso ha creado un conflicto, el ojo que, por una parte, si tú quieres ver y al mismo tiempo no quieres ver, como un conflicto persistente, eso y otras cosas va a crear un problema físico en tu vista. Pero sí tiene una historia, bueno, pues de todo esto no quieren saber nada, ellos quieren el modelo físico, los aparatos, que les dan una serie de datos y punto, y se acabó, y medicar y mandar unos medicamentos, y no hay más, y no hay más, y les podía seguir contando, porque, por desgracia, en los últimos años he tenido que ir a bastantes médicos, por desgracia, me hubiera gustado no haber ido, pero he tenido que ir, y esto me ha hecho darme cuenta de una forma que dentro, por ejemplo, del mundo de la medicina, esto es, bueno, está, el mundo de la medicina está lleno de este modelo fisicalista casi exclusivo y excluyente. Bien, miren, ¿por qué no estoy de acuerdo con este artículo? El imperio del placer, miren, mi pensamiento y experiencia personal no avalan para nada eso. Digo, mi pensamiento y experiencia personal, es decir, lo que yo he tenido que hacer y lo que yo he hecho conmigo mismo a lo largo de mi vida para evolucionar, no avala eso, ¿qué avala entonces? Lo que avala es que el cambio no se hace solo, ni muchísimo menos, con intervenciones en nuestro cuerpo, sea en nuestro cráneo, sea en genética, sea en nuestro genoma, sea con fármaco, no, no. Mire, voy a decirle un poco, un paciente psicótico que toma una serie de medicamentos muy, muy fuertes, ojo, y no uno ni dos, sino cuatro, cuatro, este señor, ¿qué hacen los medicamentos? Los medicamentos, los medicamentos alivian sus síntomas, le hacen estar un poquito más tranquilo, pero también le perturban mucho, le atontan mucho, es como si estás dormido, él lo dice muchas veces, es que no puedo pensar porque los medicamentos me duermen, me atontan, me atontan. Sí, a lo mejor si no los tomara, yo no le digo que no los tome, lo único que le digo que tiene que llegar un momento, y de hecho está llegando ya, en los que va a poder prescindir de esos medicamentos. De hecho, hace poco, hace un tiempo, estuvo un mes entero sin tomar ningún medicamento, y él me decía que estaba mejor que tomando los medicamentos, y tampoco hizo ninguna barbaridad, ninguna barbaridad. No sé si lo habría hecho y se hubiera seguido, porque después él mismo se asustó y empezó a tomar el medicamento. Pero tengan en cuenta que desde el modelo que no producimos en el paciente, no decimos al paciente lo que tiene que hacer, respetamos la decisión del paciente en que intentamos orientarle. ¿Qué le dije yo en este caso? Le dije, mira, X, vamos a poner, vamos a llamarle Luis, no se llama, lo que va a llamar, mira Luis, creo que esto ha sido una experiencia, y creo que te ha hecho reflexionar sobre los medicamentos que toma. Es bueno lo que ha reflexionado y te ha hecho ver ciertas cosas. O sea, esto creo que deberías tenerlo en cuenta para tu futuro inmediato, para ver si en algún momento debes seguir tomando o no los medicamentos de acuerdo, de acuerdo también con el psiquiatra, o un psiquiatra que se lo receta. Bien, este sería otro ejemplo. Entonces, mi experiencia personal, lo que yo he conseguido, no lo he conseguido con una intervención en mi cuerpo, lo he conseguido con mucho esfuerzo, lo he conseguido ayudándome a otras personas en ese trayecto, en mis años de psicoanálisis y mi esfuerzo personal y constancia personal. Mi experiencia, mi experiencia ha sido esa, y mi reflexión sobre lo que me ha ocurrido no avala en absoluto eso. Por tanto, mi pensamiento y mi experiencia personal no avalan eso. Mire, un ejemplo. Un ejemplo de esto. Me dice un paciente. Un paciente había preparado un trabajo de final de curso con otro compañero, un compañero 10 años más joven que él, porque estos son ya mayores, un señor ya mayor, bueno, mayor quiere decir de 30 años, no son estudiantes de bachiller, y él se sentía muy orgulloso, de hecho había hecho un trabajo descomunal, porque él tiende a hacer las cosas así. Y lo presentan, era un trabajo, era como una especie de película, era algo, él me lo contó y realmente te quedas un poco impresionado de había contratado gente para hacer determinados personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa de muchísimo trabajo. La profesora, cuando terminó, otro ejemplo de lo que estamos hablando, cuando terminó de exponer él y su compañero todo aquel trabajo, cuando lo hicieron, cuando lo representaron allí delante de sus compañeros y de ella, le dice, le dice, bueno, así un poco, bueno, está bien, pero no me has traído el trabajo escrito. Como un examen tradicional, donde uno escribe un examen. Bueno, el tono en que se lo dijo, y lo que lo dijo, le puso de tan mal humor, le deprimió tanto, que le destrozó, le destrozó, porque habían estado muchos días sin dormir para preparar aquello, aquello. ¿Por qué la profesora le dice, aquí lo que quiero yo es lo que se ve, lo que se ve? No se fiaba de aquello, quería como una prueba objetiva, otro que quiere las cosas objetivas y que no se fía, que no se da cuenta, que no sabe captar, no sabe captar la ilusión, el esfuerzo, la constancia, el alma, el deseo, no lo sabe captar, y solo quiere el papelito, el papelito, hay una folia donde le hubiera puesto tal cual, 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 y ya allí lo ve, coge el papelito, lo coge con la mano y dice, esto, esto sí que es físico, esto sí que se ve, esto sí que se nota, esto es lo que vale. y todo el alma de esta persona, todo lo que había puesto allí, y toda la ilusión, eso dónde está, qué significado tiene eso en este mundo, para qué sirve eso en este mundo, cómo tratamos eso en este mundo, qué mundo estamos construyendo si no tenemos en cuenta eso. este señor vino a la sesión siguiente hecho polvo, hecho polvo, y su compañero, compañero que era 10 años más joven, estábamos hecho polvo, lo que le decía, mira, a mí que no cuenten nunca más en la vida, para nada, porque yo ya veo que te esfuerzas y haces las cosas, y fíjate que resultaten, él le decía, no te preocupes, este que es mayor, y está mucho más evolucionado, decía, tranquilo, que las cosas cuestan trabajo, cuestan esfuerzo, tal y cual, o sea, le adoctrinaba, le decía cosas útiles, al otro que estaba mucho más desencajado que él. Bien, la psicología profunda, el psicoanálisis, y cualquier psicología profunda, no puede avalar esto, no puede avalar lo que dice ese señor, de que interviniendo nuestro cuerpo, nuestro cráneo, nuestros genes, nuestros neuronas, a base de, por ejemplo, por ejemplo, medicamentos, ya les he puesto el ejemplo de este señor, que toma medicamentos, vamos, de esos que duermen a un león, duermen a un león, ¿eh? Porque es un paciente que tiene muchas alucinaciones, tiene mucho delirio persecutorio, pero lo que está haciendo conmigo, no es, es entender, y cada vez lo entiende un poco mejor, de dónde procede todo eso, cómo se ha generado todo eso, cómo se ha formado todo eso, eso será lo que en último término, hará, espero que sea posible hasta el final, que este señor se convierta de verdad en un ser humano, no en un ser transhumano, que haya sido modificado, que haya, que se haya intervenido su cuerpo, para crear ese ser, que ya no va a tener ningún sufrimiento, ya no va a tener placer, mire, el ser humano, tiene un problema grandísimo, me gusta mucho, lo he dicho en algún otro vídeo, cómo lo expresa Erick Fromm, por ejemplo, en el miedo a la libertad, en psicoanálisis de la sociedad contemporánea, etc., cómo lo expresa Erick Fromm, él dice, que hemos perdido el paraíso, y ya no podemos volver a él, ¿cuál es ese paraíso? Nuestra condición animal, tenemos una parte animal, pero no somos animales, porque en nosotros hay mucho más que eso, y cada vez que ignoramos, o no queremos saber, qué hacer con esa parte, que esa parte, estamos fracasando, como seres humanos, y como seres sociales, y como colectivo, estamos fracasando, ¿por qué? Porque hemos salido de ese paraíso, no somos, nuestra sexualidad no funciona, como la de los leones, nuestra agresión no funciona, como la de los leones, nuestra esperanza no funciona, podemos llamar esperanza, a lo que tienen los leones, cómo funciona nuestra ilusión, cómo funciona nuestra alma, el alma, nuestra mente, nuestra creatividad, nuestras ilusiones, nuestra esperanza, veía el otro día, la película, esta cadena perpetua, la he visto ya brevemente, y hay una frase en esa película, que siempre me ha impresionado, creo que era esta frase, a ver si me acuerdo, la esperanza, puede ser muy peligrosa, es una frase más o menos así, no sé si la digo bien, la esperanza puede ser, para aquellos hombres, que estaban en una prisión, algunos de ellos condenados, a 40 o 50 años, de cárcel, la esperanza era muy peligrosa, porque si no había, si no mataban la esperanza, de su corazón, tenían todavía deseo de libertad, y esa libertad, ese deseo, esa esperanza, les hacía sufrir mucho, pues eso nos pasa en los seres humanos, que en nuestro alma, está la esperanza, y si esa esperanza, no es bien tratada, no es recogida, mimada, cultivada, elaborada, pensada, llevada, llevada a nuestra vida, llevada a nuestra vida social, ¿qué pasa? Que nos deprimimos, que nos desganamos, que nos, que no nos responsabilizamos, de las cosas, que creemos, que el mundo, el mundo es una cosa, que está ahí solo, para, para tomarlo, como si fuera un, ¿qué diría yo? pues una manzana, y comérnosla, no hombre, no, no, el mundo está, para que nosotros, nos demos cuenta, de cómo funciona, de sus reglas, de sus leyes, y nosotros, como seres responsables, y libres, lo cuidemos, lo mimemos, no lo maltratemos, y estamos haciendo, todo lo contrario, miren ustedes, lo que ha hecho, Trump, con respecto, al cambio climático, y cada día, circulan por el mundo, millones, millones y millones, de coches, contaminando, el aire que respiramos, yo hace, hace más de 25 años, más de 25 años, que dejé, de utilizar, coche por la ciudad, yo tengo coche, solo lo utilizo, para salir, de Valencia, hacia otra ciudad, voy mucho a una, a otra ciudad, que está a 300 kilómetros, y solo lo utilizo, para cosas así, ando, ando mucho, eh, cojo metro, cojo autobús, cojo de vez en cuando, algún taxi, pero, es que, yo no puedo, a estas alturas de mi vida, no puedo ir en un coche, mío, pensando que ese coche mío, que va por un océano, va contaminando el aire, que respiro yo, y respiro a lo demás, es que, mi ética personal, ya no me, ya no soporta eso, no lo soporta, no lo soporta, entonces señores, eh, bueno, entonces como digo, para pasar, de ese, hemos perdido ese paraíso, para pasar de ahí, de ese paraíso, al paraíso humano, hace falta, mucha inteligencia, hace falta construir una mente, construir una mente, no desde intervenciones externas, no desde intervenciones externas, sobre nuestro genoma, ni nuestro cuerpo, ni nuestro cerebro, sino, con, un esfuerzo, de inteligencia, de constancia, y de tesón, sobre nosotros mismos, sobre lo que somos, y sobre lo que, las bases, que fundamentan nuestra humanidad, mire, el psicoanálisis, en psicoanálisis, distinguimos, dos procesos, el proceso primario, y el proceso secundario, el proceso primario, está regido, por el principio, de placer, el proceso secundario, está regido, por el principio, de realidad, que quiere decir esto, por ejemplo, quiere decir, que si yo tengo un deseo, bueno, a ver, explico aquí, una pequeña cosa, Freud habla, en el inicio, Freud pone como fundamento, como fundamento, las pulsiones, yo hay una cosa, con la que no estoy de acuerdo, con Freud, yo les he dicho, yo, he creado una psicología, que tiene una parte de novedad, que no es freudiana, y le he llamado, la psicología del ser, ¿por qué? porque yo, en el inicio, en el inicio, junto con las pulsiones, pongo otra piedra angular, ¿cuál es esa? La vincularidad, la necesidad de vínculo, la necesidad de vínculo, es más importante, mucho más importante, que la pulsión sexual, que la pulsión, que busca el placer, ¿por qué? porque el niño, enferma sobre todo, sobre todo, cuando esa necesidad de vínculo, no ha sido recogida, porque eso es el alma del niño, el alma del niño, ya está ahí, y lo que el niño, quiere encontrar, es una persona, que le desee, que le acoja, que reciba su deseo, porque el niño, no viene, como una tabula, el niño viene, como un alma, desde el minuto A, desde el minuto cero, y quiere, entregar también, su oferta, ¿y cuál es la oferta? su presencia, él está ahí, y quiere producir alegría, quiere producir contento, quiere producir relación, y el niño, cuando produce eso, se siente alegre, se siente contento, duerme bien, no tiene muchos problemas, va evolucionando correctamente, pues entonces, esto, esa necesidad de vínculo, y la tendencia al placer, es lo primario, lo primario, el proceso primario, que tiende, al vínculo, y al placer, pero ojo, no podemos vivir, en proceso primario, no, tenemos que vivir, tenemos que transformar, el proceso primario, en proceso subendario, y ojo, le digo aquí, a los señores, a los señores del artículo, al señor Soler, yo le digo, señor Soler, señor Soler, y señor Pierce, y señor Broston, de la Universidad de Oxford, yo le digo a ustedes, ¿qué van a hacer ustedes? ¿qué proponen ustedes? Sí, ¿qué proponen? Para hacer esta gran transformación, que necesitamos los seres humanos, para convertirnos en verdaderamente humanos, ¿van a manipular nuestro cerebro? ¿van a manipular nuestros genes? ¿van a manipular nuestro cuerpo? Un momento, todas esas cosas, que ya existen, que ya están produciendo, que no hace falta llegar al siglo XXI, para eso, si eso ya está, si ya está, eso ya está, estará mucho más en el siglo XXII, y más en el XXIII, bueno, si existimos en ese momento, porque aquí en España, que es un país donde no habían habido nunca tornados, pues ahora están habiendo tornados, cada vez más y cada vez más, aquí en la costa andaluza, hubo el otro día unos tornados, que se llevó para adelante, todo lo que pilló, y claro, si somos tan estúpidos, si tratamos a la naturaleza así, pues cualquier día, y eso a lo mejor va a ser más pronto de lo que parece, imagínense ustedes un día, un día que haya viento, imagínense ustedes un viento, desde cientos kilómetros a la hora, saben ustedes un viento, porque el día que pasó esto, hacía un viento de ciento, que eran ciento veinte kilómetros a la hora, imagínense ustedes, un día que haya un viento de trecientos, los coches saldrán volando, nosotros saldrán volando, nuestras casas saldrán volando, los árboles saldrán volando, y eso, al paso que vamos, eso sí que va, eso sí que va, sí, sí que va a pasar, y eso no va a solucionarse, hacía ninguna intervención, nuestro cráneo, ni nuestro cuerpo, ni nuestro genoma, no, no, amigos, no, eso va a solucionarse cuando nosotros ya, ahora, nos convirtamos en verdaderos seres humanos, que se den cuenta, que nos demos cuenta, que tenemos que crear un orden diferente, una organización diferente, donde la gente se desarrolle como seres humanos, se tenga en cuenta su vocación, su deseo, que haya diálogo, que haya participación, que las empresas no funcionen con un señor que tiene el poder, y los otros son sus esclavos, son sus máquinas, donde no se tiene en cuenta la vocación, ni hay diálogo, ni hay diálogo, ni la gente interviene, ni la gente participa, no, porque entonces se convierten en seres pasivos, recelosos, miedosos, ¿por qué? Porque siempre están pensando, a ver, si hago algo que, que sea una manifestación, de lo que yo soy, me pueden tirar, me van a dejar sin trabajo, y cómo pagaré la hipoteca, y cómo, cómo compraré comida para mis hijos, esta sociedad, está basada, en el miedo, en el miedo, en el miedo, y eso, amigos, no lo puede quitar, aquellos que creen, que con intervenciones sobre nuestro cuerpo, va a modificar nuestra alma, la esencia de nuestro ser, están muy equivocados, porque, mira, si eso ya está pasando, si no tenemos, si muchos pacientes psicóticos, que yo he tenido, y que le han dado medicamentos, y que le han dado medicamentos, por un tubo, como se suele decir, ¿qué ha pasado? Que lo único que han hecho los medicamentos, es paliar los síntomas, tenerlos así como atontados, como me decía el otro día, el otro día me decía un paciente, que tiene una hermana suya, en una residencia, en una residencia, me decía, fui a verla, no me conocía, estaban ahí todos medio dormidos, medio alelados, y esta, la hermana, su hermana no es una mujer de 80 años, tiene 60 y tantos años, claro, estaban drogados todos, a base de medicamentos, ¿y qué pasa? ¿qué pasa? que los medicamentos, le han liberado, y le han hecho, llegar al transhumanismo, y son seres, que piensan maravillosamente, como dice el artículo, o sea, que tendremos pensamientos, fíjese lo que dice, pensamientos, extremadamente lúcidos, vamos a tener, nos van a poner ahí algo, no sé, lo que sea, nos van a manipular, nuestros géneros, y entonces, vamos a tener pensamientos, extremadamente lúcidos, pero hombre, pero si eso, dicho de esta manera, es como lo que, el otro día, leía una entrevista, que le hacían a un, a un drogadicto, y decía, y decía, era una persona relativamente, decía, yo no puedo vivir, si no me pego un chutazo por la mañana, y otro por la noche, de heroína, de heroína, de heroína, ¿eh? Toda intervención desde fuera, sobre nuestro cuerpo, no va a producir ese cambio que necesitamos para construir el transhumanismo, porque al fin y al cabo el transhumanismo, lo que quieren decir estos señores, es que cada vez somos quizá menos dependientes de la herencia genética, y más, y estamos construyendo más el mundo, a partir de la herencia cultural, bien, eso está bien, no podemos decir, no tengo nada en contra de eso, pero ojo, pero no debemos confundir, no debemos confundir, si, utilizando un modelo, un modelo que cada vez está más presente, que es el modelo predominante, y ojo, señor, ¿por qué? ¿por qué se está produciendo este modelo? ¿por qué este modelo está teniendo tanto imperio? ¿es tan emperador? ¿es el modelo emperador? ¿el modelo que se impone? ¿por qué? ¿por qué interés? por los intereses, sobre todo, por estos, por los intereses económicos, y lo que se va a lograr, con estas intervenciones sobre el cuerpo, sí que se va a evitar mucho dolor, pero evitar mucho dolor, quiere decir que entonces, cuando no tengamos dolor, deberíamos estar en condiciones, para hacer esta transformación, que no va a venir, ni mucho menos, solo a través de esas intervenciones, sino, si nos quitamos el dolor, si tenemos un pulmón mal, o el hígado mal, o el riñón mal, y nos pueden solucionar eso, entonces, lo que tenemos que hacer, es ponernos en condiciones, para producir ese cambio individual y social, que de verdad, nos lleve a ese transhumanismo. bueno, pues, eh, mire, tenemos que construir, modelos, prototipos, paradigmas, que, sean, que tengan, totalidad, es decir, los fenómenos, nunca podemos, estudiarlos, de una forma aislada, si estudiamos, si cogemos una parte, miramos las otras, al final fracasaremos, al final fracasaremos, por tanto, está muy bien, que en los modelos, que, creamos, esté presente, lo físico, y las intervenciones, sobre el cuerpo, si yo no tengo nada en contra de eso, yo no tengo nada en contra de la ciencia, ni del progreso, ahora mismo, aquí tengo luz, y eso es maravilloso, ¿no? Claro que sí, pero lo que no podemos, es, eh, crear modelos, disociativos, no podemos disociar, la, el progreso individual, del progreso social, lo digo, una vez más, y lo digo siempre, los psicoanalistas, los psicólogos, todos aquellos, que tenemos algo que ver, con la salud mental, deberíamos repetir, y decir en todos los foros, ojo, ojo amigos, si no construimos modelos, que no disocien, el progreso, el progreso completo, individual y social, no vamos bien, todas las ideologías, las, eh, seudorreligiones, muchas cosas que hay por ahí, ahora, salen, salen como, bueno, salen como si fueran setas, yo recibo, yo recibo, el otro día, el otro día, a ver, voy a poner una anécdota, el otro día, vienen a mi puerta, dos personas, no sé de qué iglesia era, y me dicen, que venimos a traerle un folleto, ya me habían, ya habían venido dos veces antes, eh, y le pregunto, para ver un poco de qué pie cogeaba, le digo, oiga, digo, como me di cuenta enseguida, que lo que me traía era, Made in USA, pues le dije, bueno, eh, allí en USA, en Estados Unidos, está el señor Trump, ¿no? Y le digo, oiga, si usted tuvieran que, si fueran ciudadanas de Estados Unidos, ¿votarían a Trump? Me dijo, la, la señora que parecía mayor, una señora de unos, cincuenta años, la otra era, tendría treinta y cinco, me dice, ay, ay, nosotros no nos metemos en política, le dije, digo, pues mire, Jesús de Nazaret, estuvo, al que ustedes dicen seguir, a ese Jesucristo, estuvo toda la vida metido en política, toda, desde que, vamos, todo lo que dicen los evangelios, es política pura, mire, el último evangelio que se leía este domingo pasado, era aquel donde Jesús entra al templo, ve que lo habían convertido en un, en un comercio, en un comercio, y él hace un A de cuerdas, con las cuerdas hace un A, y empieza a soltar, y tira las mesas, y recuerdo, que el, el, el cura que dijo la homenía en la iglesia que yo fui, porque yo les he dicho que yo soy creyente, aunque, se imagina usted el tipo creyente que soy diciendo lo que digo, dice, dijo, fíjese usted lo que dijo el cura, eh, y bueno, es que, si lo tomamos el pedo de letra, este Jesús de Nazaret estaría loco, me dieron ganas de levantarme y decirle, oiga, ¿no será que el loco está usted? ¿no será que el loco será usted? ¿saben ustedes lo que pasa ahí con Jesús de Nazaret? Que se indigna, es la indignidad, es la indignación de aquel que, que, que quiere las cosas de otra manera, eso fue lo que hizo Jesús de Nazaret, coger las cuerdas, la indignación interna, profunda, que él sintió, ante aquello, y él le dice, mi casa es casa de oración, y vosotros la habéis convertido, en un mercado, pues eso es lo que está pasando ahora, que hemos convertido este mundo, en un mercado, y como lo hemos convertido en este mundo, algunos quieren venir a salvarnos del mercado, eh, con intervenciones en nuestro cráneo, en nuestro metabolismo, en nuestros genes, y etcétera, bueno, y que los laboratorios, eh, produzcan pastillas a toche y moche, oiga, mire, puestos a pensar, por, yo le doy una, una idea, los laboratorios, mire, por qué no producen una pastilla, una, una sola, una buena, que sea buena, 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 y se la damos a todos los que, millones de personas que tienen hambre en el mundo, le eliminamos el hambre, ya no van a tener hambre nunca mal, todos los días tendrán que tomar una pastilla, y así, los manipulamos, más fácilmente, ¿qué les parece? eh, pues bueno, podemos ir, eh, haciendo pastillas, las rojas, para tal cosa, las negras, para tal cosa, las naranjas, para tal cosa, y cuando ya tengamos para todo, estaremos, en el paraíso de los idiotas, ahí estaremos, y este mundo nos pegará un golpe así de, un golpe de calor, y nos dirá, ala, a otro sitio, bueno, amigos, pues, como ven ustedes, yo también hablo con una indignación, para mí, estas cosas me indignan, me indignan, me indignan porque, lo digo, lo digo, y yo le diría aquí al señor Jordi Soler, le diría, señor Jordi Soler, no me convence su postura, no me convence en absoluto, porque, yo le pediría a usted, señor Jordi Soler, que piense usted un poco, que sus razonamientos sean más razonables, aunque esté al final, dice, aunque esté al final de su artículo, dice que, que, que bueno, que habrá que tener en cuenta, tal y cual, yo le veo a usted muy complacido, muy complacido, con esta línea de pensamiento, muy complacido, no veo que usted lo diga, como una cosa del señor Pierce, y del señor Brostrom, creo que es, si no recuerdo mal, no, lo dice también, como que usted está ahí, por ese caminito, y que usted cree, que vamos a tener pensamientos maravillosos, así, a base de, de inyectables, bueno, no quiero cansarles más, solo decirles, que nadie les engañe, que piensen por ustedes mismos, que no se dejen manipular, que no se dejen manipular, por estas religiones, que ahora salen como setas, como digo, que van por ahí, haciendo una nueva colonización, sobre todo, en estos países de América del Sur, y aquí también, aquí también, pero creo que por ahí más, ojo, sí, porque la religión de Jesús de Nazaret, no es esa, Jesús de Nazaret, ese que se indigna, cuando su casa, la convierten en un mercado, ese es el Jesús de Nazaret auténtico, a ese que lo injusticiaron, y se lo cargaron, porque no podían tolerar, los señores del mercado, no podían tolerar, que dijera, hiciese lo que hacía, y por eso se lo cargaron, ahí está lo genuino, ahí está lo auténtico, no se dejen engañar, bueno, pues, gracias, a todos los que entran en el blog, a todos los suscriptores, a todos los que hacen comentarios, y decirles que, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, no hay camino hecho, o lo haces tú, o no te lo hace nadie, o lo hago yo, o no me lo hace nadie, así es que, amigo, haz camino. ¡Gracias!